Bueno Diego, en este momento nos acercamos hasta la calle San Martín, entre Ayacucho y Paraguay, donde podemos observar que hay nuevamente también, en este lugar, también hay una parte de la calzada que está rota por trabajos de la municipalidad. Hace aproximadamente un mes se rompió media calzada para hacer arreglos de bacheo. ¿Qué pasa? Cuando rompieron esa media calzada para realizar el arreglo de bacheo, se encontraron con que había mucha agua en el lugar. Entonces lo que en este momento están trabajando las personas de aguas de Formosa, porque hay una manguera, no es un caño, es una manguera de la red que estaba rota. Ya ayer realizaron un trabajo en la esquina y ahora están a media cuadra realizando el otro trabajo para que ya deje de perder agua y bueno, ya puedan realizar los trabajos o terminar el trabajo de bacheo en este lugar. Hace aproximadamente un mes, te estoy contando, que empezaron con este trabajo los de la municipalidad. Está totalmente vallada la parte donde está rota. Pero si es un caño de agua, correspondería a agua de Formosa, me imagino. Bueno, por eso. La municipalidad tiene que esperar, justamente ahora está Aguas de Formosa arreglando el caño que está roto. Una vez que se arregla, podrían volverlo de la municipalidad para terminar el trabajo de bacheo. Vamos a escuchar a uno de los vecinos que nos cuenta hace cuánto tiempo que están con este problema acá en esta zona. Iba a ser un mes. Vino primero una muni, rompió todo y después de algún tiempo vino Aguas de Formosa. Se cambiaron un caño allá y ahora están arreglando esto de acá, porque como perdía mucha agua, socagó todo. ¿Cómo es el tránsito acá? Muchísimo tránsito. Como esta es la calle que viene, la primera calle que entra de la T4, todo el mundo pasa. Viene del barrio allá, todo el mundo viene de acá. ¿Y de noche se ve? ¿Hay iluminación? ¿Se ve esto? De noche es medio peligroso. El día de la madre, un par, uno se cayó. ¿Se cayó adentro del pozo? Sí, se cayó adentro del pozo. No vieron los carteles porque por ahí se caen, viste, por el viento o la misma gente lo empuja, viste, lo echa. El tema es que lo dejan así, es muy peligroso. Una vez que nos ensucia todo, a nosotros, también lo pusieron todo arriba del desagüe de la... Sí, sí, sí. ¿Vos no tenés vehículo? No. Pero acá mi vecino, sí, hace rato no puede entrar a su casa, sí. Está todo, su playón está a la mitad. Bueno, y escuchamos a uno de los vecinos que en ese momento lo pudimos encontrar. Sí, está donde empezaron los trabajos, la municipalidad, que sacaron la tierra, que sacaron el cemento. Bien. Pusieron todo por la vereda y está tapando, sí, las entradas de los vehículos. Así que, bueno, ese es un problema para algunos de los vecinos. Gracias, David. Gracias.